Y lo dedicamos a esto nomás. Tenemos muchos virus en la ruta, venimos con un cepillo y obligamos a sacarlo a la orilla para después llevarlo, ¿eh? Y sí, ¿qué va a ser? Bueno, ¿tuvieron algún inconveniente? ¿La policía les permitió que se lleven al virus? Sí, sí, que llevamos todo, porque eso es un peligro, ¿eh? Es un peligro. Si no, venga y llévense todo porque en una noche, en la noche, ¿ves? Es un peligro de la moto, de la bicicleta. Es un servicio también que le ha terminado prestando usted a la municipalidad. Sí, sí, más vale, sí. Sí, muy bien, muy bien. Yo había hecho muy muchas... Y les he preguntado esto, ¿cómo es esto? Y yo, muchas cosas que han pasado aquí, muy, muchas silencias. Mucho siniestro en la casa. Sí, sí, hubo. Bueno, por lo menos unos virus vamos a sacar para que sea por una moneda. ¿Cuánto, si tiene que describir más o menos, cuántas botellas habría perdido? ¿Eran muchas? No sé, más o menos, pero más de 500 botellas perdió el hombre. Muchos cajones que se cayeron en la colisión. Pero todo era cerveza nomás. No era coca, nada de eso, todo cerveza. Todo cerveza.